Donde se produce la noticia, ahí está, Noticia Actualidad Global, noticia minuto a minuto. Ministro de Salud Pública encabeza operativo contra el COVID-19 que incluye pruebas PCR y... Nosotros como autoridades es detectar a tiempo la persona para poder aislarlo y evitar que siga la cadena de contagios. Ustedes vieron los resultados, este fin de semana tuvimos una gran disminución en lo que fueron los ingresos en la clínica de Santiago. Santiago, República Dominicana, el Ministro de Salud Pública, Dr. Brutarco Arias, encabezó este lunes la apertura de un operativo de concientización y prevención del COVID-19 en el Distrito Municipal de Atoyaque, en esta provincia. La iniciativa incluye la toma de muestras para la realización de pruebas PCR y antígeno, la distribución de mascarillas casa por casa, de gel y otros insumos para combatir el virus. De igual modo, Arias y los funcionarios de la cartera sanitaria en Santiago entregaron brochure a la población con las orientaciones específicas sobre las medidas para evitar el contagio de la pandemia. Estamos tomando muestra de antígeno para que los diagnósticos lleguen más rápido a la gente y por consiguiente continuar avanzando en los trabajos contra la enfermedad, señaló el funcionario. Parte de los objetivos de combatir el COVID-19, nosotros estamos haciendo el trabajo con las PCR, con las pruebas de antígenos, para que lleguen más rápidos los diagnósticos y la gente en este diagnóstico a tiempo nos pueda tratarlo más rápidamente. El doctor Plutalco Arias destacó la importancia de educar a la población con relación a la necesidad del uso permanente de mascarilla al tener el distanciamiento físico y acartar las demás medidas. Acompañaron al ministro Arias en el operativo de acto del yaque los doctores Fernando Ureña, el viceministro de la dependencia Adalberto Peña y Virgilio Gutiérrez, así como Robinson Santos, directores de las áreas 01, 02 y 03, entre otras. Para mantenerte informado, suscríbete a Notiactualidad Global, noticia minuto a minuto.